Segundo informe de gobierno. José Luis Amezcua, presidente. En el 2016 se acreditó por parte de la Secretaría de Desarrollo Municipal y el INADEFA Nuestro Municipio dentro del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en su primera etapa. En el segundo año de su implementación se mantienen acciones de mejora continua en base a indicadores de gestión y desempeño. En Tamazula celebramos un logro más que mejora la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. ¡Gracias!